Siguiente elemento de la lista, entrega de archivos. No tengas miedo de entregarle al cliente los archivos que has utilizado, no tengas miedo de entregarle el código, las imágenes, los vídeos, no tengas miedo. Quizás pienses ya, pero es que si se lo entrego ya ellos van a poder hacer cambios, no me van a llamar y entonces no van a pedir mis servicios y yo dejaré de ganar dinero, porque si me llaman, pues yo sigo ganando dinero. No hagas eso, el cliente tiene el derecho a tener el dominio absoluto de todo lo que tiene su página. Tienes el derecho y no se lo quites. Si tú andas racaneando, quieres hacer esa jugarreta para tú quedarte con el control total, vas a cabrear al cliente y finalmente se va a ir con otro segurísimo. Y otra razón por la que no tienes que tener miedo a que eso signifique menos trabajo para ti, es que muchas veces los clientes no saben, creen que saben. Muchas veces los clientes se piensan que con preguntarle a alguien o en un foro buscar alguna cosa, van a ser capaces ellos de hacerlo por ahorrarse el dinero de contactar contigo, lo intentan y muchas de las veces que lo intentan estropean la página. Y entonces es cuando se dan cuenta que necesitan recurrir a un profesional y acceden a ti. Tú da la libertad al cliente de que toque lo que quiera tocar, es su página. Ellos son los dueños de ese sitio web. Tienen el derecho, no le prives de esa libertad. Advierteles de que hay cosas que pueden ser peligrosas pero no le prives. Entrégale todo para que el cliente tenga todo, quizás en un disco y las copias de seguridad pues también haces accesibles para ellos. Cuando ellos tengan eso, se van a sentir seguros contigo. Y la imagen que está dando es mucho más buena que si quieres hacer esa jugada sucia de tener tú el control absoluto de algo que no es tuyo. Incluso te puede servir para que te recomienden a más empresas del sector o similares. Cuando ya has entregado todo el material, lo siguiente que tienes que hacer es dar un entrenamiento al personal para que sepan cómo administrar la página si es una página que por ejemplo requiere añadir información constante de forma regular para que sepan cómo hacerlo. Eso es el siguiente elemento.